El domingo, según decía Norma Joaquín, el domingo es la ceremonia en Villanueva. Habrá fiesta de gala, por fin se puede celebrar la presencia de los bomberos propios y a cargo del cuerpo de bomberos, el más experimentado es Dardo Fegan. Dardo Fegan o Diego, ya le cambié el... Dardo, Dardo, sí, Dardo Fegan. Ahí lo estamos viendo en pantalla, qué pinta con ese uniforme. Bueno, Dardo estuvo un tiempo previo como bombero activo en los bomberos voluntarios de General Paz y ahí de haber adquirido mucha experiencia con el comandante Novelino, con Christian Allen, con Diego Montero y con toda esa gente seguramente se ha capacitado debidamente. Y ahora, como me decía hace poquito el presidente de bomberos de Villanueva, el estimado Mauricio Capelletti, me decía, es el hombre indicado para estar al frente del cuerpo activo de Villanueva. Bueno, está en línea, nos ha atendido, entonces le voy a saludar a Dardo y le voy a agradecer esta atención. Dardo, buen día. Rubén Martínez te saluda. Hola, hola. Muy buenos días. Bueno, primera nota como encargado, como titular del Cuerpo de Bomberos de Villanueva. Sí, sí, ahí va la primera, sí, sí. Bueno, después te vamos a obsequiar la grabación de esta nota para que la guardes, para que un día se la haga escuchar a tus bisnietos, cuando le digas, mirá, esta fue la primera nota que le hicieron al bisabuelo como bombero. Bueno, Dardo, ¿cómo estás viviendo vos estas primeras dos, tres, cuatro semanas de bombero activo en Villanueva? Y se vive de una manera muy especial desde ya, porque esto fue algo que desde hace mucho tiempo se espera, tuvo una previa bastante extensa y, bueno, por suerte hoy estamos activos, tenemos un lindo cuerpo bombero y hay muchas emociones encontradas, pero se vive muy lindo, por suerte es algo muy, una sensación linda, digamos. Bueno, y yo decía en la presentación que vos estuviste como bombero activo en ranchos, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Y tres años y medio estuve en ranchos? Tres años y medio. Y considerás que fue trascendente la experiencia que pudiste tener ahí, porque no debe ser fácil un cuerpo activo que arranque con gente... Lo escuchaba, mirá lo que te digo, yo no sé si estuviste en la fiesta de bomberos el domingo en ranchos, pero lo escuchaba Alejandro Irigoyen y hablaba de los primeros tiempos de ellos como bomberos, y dice, hacíamos cosas sin... la verdad hacíamos cosas sin saber, no teníamos los cursos de preparación para atender un accidente, gente que quedaba aprisionada en un alto en la ruta, determinados incendios y demás. Nos llevó mucho tiempo, dice, ir preparándonos y especializándonos. Estos tres años y medio a vos te deben haber sido muy útiles, supongo, ¿no? No, no, la verdad que para mí fueron esenciales, yo los llamaría más que útiles, esenciales, porque adquirí mucha experiencia y trabajé con gente que sabe mucho, que se capacitó mucho y que en el cuartel lo vuelca día a día, y uno de esos tiene que ir aprendiendo, y yo más sabiendo que en un futuro iba a venir a mi pueblo a servir, lo tomaba todo lo mejor que podía. Pero la experiencia fue, la verdad, muy enriquecedora para mí. Dardo, ¿cuántos integrantes tiene actualmente el cuerpo de Villanueva? Y hoy en día somos 11, incluyéndome, 11 somos. 11. ¿Tenés algún listado después todo, como para nombrarlos a todos, que queden registrados los... los 11 titulares que entraron a la cancha en el principio? Tal cual, tal cual, en las cuales hay tres mujeres. ¿Las tenés ahí los nombres todos? Sí, sí. A ver, te escucho. Es como la voz del estadio diciendo, así forma bombero de Villanueva. Exacto, bueno, a la cabeza estoy yo, y como segundo encargado está Leonel Ojeda. Después vienen las chicas, digamos, las bomberas, están Anabella Menchacabazo, Martina de Gregorio y Sofía Sardini. Los demás integrantes del cuerpo son Agustín Sardini, Cristian Aguilera, Santiago Saavedra, Federico Garrido, a ver, que no me quiero olvidar de ninguno. ¿Y quién más me queda? ¿Uno solo te falta? No, no me acuerdo si no lo nombré todo ya. Ah, capaz que lo nombraste todo. Bueno. Creo que sí. Bueno, Dardo, yo te preguntaba esto porque lo hablábamos hoy en el pase del programa anterior con Marcelo Cajiano, poníamos acento en lo que se está viviendo hoy en día en la sociedad desde hace bastante tiempo, con una sociedad que muestra a un sector de la juventud absolutamente descarrilada. Esto no es una opinión mía, ni una calificación mía, ni nadie se tiene que enojar. De última que se enojen con los que son capaces de producir cada fin de semana, agredirse entre jóvenes de una misma ciudad que no puede ser que no se conozcan, seguramente han compartido hasta el jardín de infantes, la escuela, se pelean, se matan, se agarran patotas unos contra otros, le pegan a la policía. O sea, se ha perdido todo, todo el orden, todo. Digo, si algo caracteriza a los bomberos y me parece esencial para que puedan prestar su servicio, es esa verticalidad, esa disciplina, ese orden, ese acatamiento. No me imagino un cuerpo de bomberos que tiene que salir a convertir en un incendio y se ponen a discutir, a ver, che, agarra vos, no, agarra vos, no me lo imagino. Digo, ¿cómo se consigue eso? Y en tu caso, que sos el encargado de este joven cuerpo, ¿cómo se consigue esa disciplina, ese acatamiento, ese orden, en una juventud que hoy forma parte de una sociedad que de eso no quiere saber nada? Y sí, digamos que no es algo sencillo, pero bueno, eso es parte de las capacitaciones y de los cursos que uno hace como bombero, es una de las principales cosas que te enseñan, que es vertical, que hay un escalafón desde el cual se maneja y que las órdenes se respetan. Después pueden tener su intercambio de opinión y todo, pero en el debido lugar y momento, nada fuera de lugar. Y yo creo que cuando uno lo hace desde el primer momento eso, las cosas empiezan a manejar más, a enderezar y se manejan más derecha. Creo que es una, digamos, una idiosincrasia que hay en el cuartel mismo, que vos sos bombero y sabés que es así. ¿No hay rebelión en la tropa? No, no, yo creo, por mi parte, por lo que yo estoy viviendo acá, por lo que he vivido en un rancho, yo creo que uno aprende y está totalmente de acuerdo con lo que aprendió, con lo que le enseñaron y cómo deben ser las cosas. Lo ideal es que haya, el comportamiento sea para todos por igual. Y después, lo que es bombero, estamos todos por lo mismo, es servir. Así que yo creo que uno pensando positivamente y pensando todo en lo mismo, se lleva adelante más fácil. Bueno, Dardo, y vos estás convencido que en el caso de una indisciplina, de una falta, un incumplimiento a las normas de convivencia, que te ocurra con alguien, algún integrante, con el que, por ahí te pasa con el que sos más amigo, con el que te conoces de toda la vida, porque suele pasar esto, que a veces la confianza hace que alguien confunda los roles de tu rol como encargado del cuerpo con el amigo que tenés y que por ahí te diga, che, escuchame, a mí no me digas esto, a mí, lo otro, ¿verdad? Y tenés que optar y decir, actúo como el amigo que soy, entonces la dejo pasar, o la prioridad, estás convencido que la prioridad, aunque te cueste como ser humano, como vecino, la prioridad es cumplir con la responsabilidad que tenés dentro del cuerpo. No, no, sin ningún lugar a dudas. Uno tiene que cumplir las reglas y las leyes como son, porque nosotros no... De nosotros depende gente. Gente, digamos, en el día a día, en un accidente, a lo que vayamos, y si vos incumplís una regla en el cuartel, quién sabe cómo te vas a manejar después. Entonces, no, eso se cumple. No hay diferencia. Vos sos amigo fuera del cuartel. Dentro del cuartel hay un orden y se debe cumplir. ¿Vos sabés, Dardo, que... Yo soy un admirador a ultranza de los bomberos, como creo que es toda la sociedad, ¿no? Tengo un respeto entrañable, y me parece que nunca todo lo que hagamos y todo lo que le demos a bomberos es poco comparado con lo que ustedes hacen. Y he seguido siempre. Entonces yo veo a los bomberos de Chacomús, los bomberos de ranchos. Te voy a hablar de los de ranchos, porque son los que más conocés. Y voy a ser clarito, voy a pensar en voz alta, querido Dardo. Hay apellidos muy pesados en los bomberos. Ha habido y hay apellidos muy pesados en los bomberos de ranchos. Entendiendo por apellidos pesados, somos todos iguales los seres humanos. Quiero que te quede claro. No, ni hablar. Nadie me caiga con esto de apellidos pesados. Pero digo, todos en una sociedad sabemos de las familias tradicionales, de por ahí los pibes que se criaron de alguna manera con algún privilegio, o por lo menos vos tenés, así como te dicen los pueblos, los polios, los ferrantes, los monteros. Y puedo seguir un largo rato. No es que... Sí, te cuento. O sea, hay muchachos más humildes, de origen más humilde, todos son iguales. Pero hay apellidos muy pesados que han trabajado siempre, como todos creo que a veces han puesto un poco más que los demás porque por ahí han podido. Pero además con esto que vos decís, una capacidad de alineamiento, de disciplina, porque está bien, Polio llegó a ser comandante de jefe, pero llegó a ser... Antes tuvo otros comandantes, desde Horacio López para adelante, y nunca se supo que alguno, porque era Ferrante, porque era Polio, porque era Montero, porque era lo que fuera, estoy diciendo así al azar, alguno de ellos tuvo algún privilegio o algún día... Acá se cumple, de acuerdo al lugar que se ocupa, da lo mismo que sea mi amigo Cristian Allem, mi amigo Lebrero, mi amigo Castronobo, o cualquiera de los chicos. Digo, esto lo consigue bomberos nada más. No, de eso ni hablar, ni hablar. Yo en rancho, digamos, particularmente en rancho, tengo un especial afecto, porque yo me formé en rancho, a mí me formó bomberos de rancho, desde el principio, desde el día uno. Es más, he hecho muchos amigos, tengo excelentes compañeros en el guardel, y he tenido grandes jefes, y la verdad que es una familia, es una familia. Nosotros le decimos la familia bomberil, que es una familia bombero. Se respeta, pero es una familia. Y hoy llega Ranchos a tener hasta de presidente de la institución, a alguien que pasó, arrancó desde las filas del cuerpo activo, fue instructor, como Alejandro Yrigoyen, y hoy preside la institución, por lo cual me parece que también es muy bueno que presida la institución, desde la comisión directiva, a alguien que conoce, conoce todo de bomberos. Sí, me parece bórbaro, sí. Lo conoce del otro lado del mostrador, ¿no? Tal cual, tal cual, porque él conoce mejor que nadie las necesidades del bombero. Bueno, Daro, ¿y ya han tenido, han tenido que trabajar activamente en algún accidente, o por ahora han colaborado en algún evento, en alguna fiesta, como siempre hace bomberos, nada más? No, no, ya tuvimos dos salidas oficiales. Ah, el diablo. ¿Se siguen prendiendo fuego de los pastos en Villanueva, no? No, dos incendios de vehículos. Así que, se grabó la cosa, porque antes se prendía el fuego de los pastos toda la semana, nada más. Sí, no, ahora ya fue un poquito más allá, se prendió el fuego de auto. Ah, el diablo, estamos complicados. Bueno, ¿y cómo? Seguimos una salida sobre la ruta 29 y una parte del campo, digamos. ¿Y cómo se vivió, cuando la primera salida, cuando volvieron al cuartel, y habían hecho toda su tarea? A ver si puedo decir que, suena raro esto que voy a decir, pero cierta alegría, más allá de la desgracia que había tenido la víctima, pero cierta alegría por decir, bueno, ¿pudimos ponernos a prueba? No, obviamente, obviamente que sí. Uno cuando sale a una salida, ya desde el momento que salí, la adrenalina se tuve, tenés emociones encontradas, es tu primera salida, es tu primera salida como cuartel oficial, son muchas cosas que se juntan, pero una vez que trabajaste, que cumpliste con tu deber, llegás al cuartel y sí, esa emoción, esa alegría está. Dardo, bueno, el domingo, ¿cómo están? ¿Ya estarán trabajando para estar agitaditos el domingo? Sí, sí, una semana agitada, digamos, porque ya estamos con los preparativos entre unas cosas y otras, la comisión está trabajando mucho, nosotros por nuestra parte también, una semana, sí, agitada. ¿A qué hora empieza todo el domingo? Y el domingo 10 y media de la mañana es la inauguración del guardel. A partir de ahí arranca después lo demás, siguen con el desfile, se termina en el club al mediodía. Al mediodía se termina en el club. Más o menos, digamos, minutos más, minutos menos. Bueno, mirá qué cosa, ¿no? A alguien se le ocurría y si a las 11 de la mañana por ahí llega a pasar esto y te vas a acordar de mí, no me das nunca más una alerta. Pero si a las 11 de la mañana llega una alerta porque hay un accidente en la Ruta 29 y paran el acto y le dicen a todos los que vinieron a visitarlo, che, muchachos, vamos todos, cortan el desfile y arrancan 20 autobombas de todo el país, apagar el incendio, terminan con todo, vuelven y siguen el desfile. Sería mucho, copa, ¿no? Bueno, Eduardo, felicitaciones, realmente se hizo, fue difícil y complejo llegar a todo, se hizo larga la espera. Está de acuerdo, se hizo larga. Se hizo larga, seguramente ustedes también la vivían con mucha ansiedad, ¿no? Sí, imaginate, uno con la espera y el fervor de querer estar y empezar, se hizo largo. Se hizo largo. Dale un gran saludo a ese equipo, a los 11 titulares que te toca hoy coordinar y conducir, un saludo para toda la comisión y a toda la gente de Villanueva que por encima de todos los demás ha sido la que más esfuerzo ha hecho, más ha puesto, más ha colaborado para juntar todos los fondos que permiten hoy tener este cuerpo activo en Villanueva. Y a vos, felicitaciones y el mayor de los éxitos en esta difícil gestión de conducir un grupo nuevo de servidores públicos como son los bomberos y que el domingo salga todo de la mejor manera, Dardo. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar, por escucharnos y por darme este espacio a nosotros. Lo mejor y en cualquier momento sabés que acá vas a tener siempre un medio para difundir lo que sea, lo que haga falta. Estamos para devolverles un poquitito de lo que ustedes hacen. Un saludo para todos, Dardo. Bueno, serán dados. Muchísimas gracias. Dardo Fegan es el encargado del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Villanueva de reciente formación. He dicho Villanueva, he dicho Villanueva.